Padre mío, Padre mío, diles tu nombre, ay, 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 alúmbralo. Padre mío, Padre mío, diles tu nombre, ay, 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 Un hombre con tantana ajarga de crua y de ver caminando. Un hombre con tantana ajarga de crua y de ver caminando. Un hombre con tantana ajarga de crua y de ver caminando. Un hombre con tantana ajarga de crua y de ver caminando. Gracias.